Fuerte el aplauso para presentar al señor Facundo Arrigoni y a la señora Gladys La Bomba Tucumana. Si lo tienes, por favor, que lo devuelvas. Se grito cuando yo bailo, si bailo de noche y día, a todos los huevos locos con hipocheramos. Tiago, ¿qué dirán los fans de Sila hoy que está tu mamá cantando los temas de ella? No sé, espero que estén contentos. El mundo nos ha dividido, ni el futuro tan incierto nos ha preocupado. ¿Elegiste vos, Gilda? La producción y nosotros, lo elegimos, nos tiraron los temas. Te trajo tantos problemas con Marcela Bani, los que andan peleando hace como tres semanas. Sí, porque ella se cree que es la defensora de la movida tropical y la verdad que para mí no es una conductora de un programa y nada más. Arrancó una vez más el tema de Marcela Bani. Fijate vos, otro cruce. Le pregunta Ángel de Brito y así contesta la bomba tucumana. No le doy otro crédito a ella. Hace muchos años que es la conductora de ese programa. Sí, pero igual es una conductora. Una más del montón para vos. Es una conductora que tiene también otro conductor al lado de ella, no es la conductora. Hacete cargo de lo cartonera que sos, Gladys, porque vos te sentaste en los programas a hablar de Gilda. ¿Te imaginás que con la carrera que tengo no necesito hablar de nadie? No, vos no estás acá por criticar a nadie, vos estás porque sos la bomba tucumana. Claro, eso es lo que quiero que quede clarísimo. Menos de Gilda, que para mí es una ídola. Tanto sus canciones, me encantan sus canciones. Me parece genial porque Gilda es la número uno y se merece este homenaje que vos le hiciste en el día de hoy. ¿Qué pasó cuando Ángel dijo Gilda es la número uno? No, está todo bien. Estaría haciendo lo que dije que no hice, decirle, no, no es una número uno. Para mucha gente debe serlo. A mí me encanta Gilda, pero no hay números. Acaba de fallecer otra gran artista de la movida tropical que se llama Carla. Ella era mi amiga y tenía muchos años de trayectoria, 25 años nadie habló de ella. La verdad me duele el alma, tiene muchos temas súper conocidos, la Indecorosa. Indecorosa, Proposición, no me la vuelvas a hacerme, Carlita. Hay muchas mujeres que cantan, no podemos decir que es la número uno. Para mí, en todo caso, la reina es Elía Cruceso. ¿Y Gilda qué hubiese sido para vos? Y Gilda también sería una reina con su estilo, porque todos tenemos nuestro estilo. ¿Gilda la única? La única, la única, todos tenemos uno. ¿Es la única? ¿O era la única? ¿Gilda? Sí, porque era su nombre artístico, yo cuando me muera me seguí siendo la bomba. Pero, ¿cómo le va, señora? ¿Cómo le va, señor? Bienvenidos a una nueva edición de este show por la pantalla del 13 en su décima temporada, Lubercho. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Nero? Muy buenas tardes, ¿cómo va? ¿Cómo va, productor? Me encanta esta caminata con voz de nuca. Me encanta. ¿La hicimos siempre? No, es cuando está el negro, el negro la hace siempre. Ah, me gusta. Negro, nos acabamos de cruzar en la esquina, qué rápido llegaste. ¿Y vos también? Sí. Pero yo venía para acá, él se iba. Claro. Bueno. Qué lío, ¿eh? Esa reflexión maravillosa que acabas de hacer. Venía arriba, venía arriba. Tenemos muchas cosas para contarles. Veíamos recién la actuación de Gladys, la bomba tucumana. La actuación. Que encima bailó un tema de Gilda, luego de todo el espelote que se armó. Un homenaje. Un homenaje a Gilda. Y hoy se encuentra en nuestros estudios, el viernes nos visitó por primera vez, la conocimos personalmente. La hija de Elía, Karina Cruzel, está con nosotros y la vamos a presentar. Porque el otro día nos sorprendimos, porque en este mismo estudio, en el estudio José María Listorti, Gladys, la bomba tucumana, decía que no la conocía, Karina. Decía, no, la verdad que no tengo el gusto, sé que es la hija de Elía, pero no conozco sus canciones, como artista no la conozco, bla, 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 bla. No es que habló mal, pero dijo que no la conocía. Hasta ahí vos decís, dijo, la conocía. Claro. La trajimos, hola Karina, bienvenida, Sara Sarasa, qué lindo, cómo está tu mamá, hablamos de la mamá. Y después le preguntamos, esto dijo Gladys de vos, y yo le dije, la verdad que no tiene nada de malo, no tiene por qué conocerte. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La había criado. Se conocen, se mandan WhatsApp. ¿WhatsApp? Se mandan WhatsApp, ella le dice, voy a estar mañana en pasión, mirame, ella dice, le pone carita, carita, dedito, dedito, puño, 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 vamos, vamos, vamos. Claro, y entonces dice, ¿por qué me ninguneó? Diría mi mujer, que es de Corrientes, que no estáis de eso. Karina sintió eso. ¿Y por qué me ninguneó? Claro. ¿Por qué? Si yo no, no, ¿por qué me dice? Si hablamos, me conoce, me vio nacer, prácticamente, porque como es íntima amiga de mi mamá, me vio nacer. ¿A qué se debe este ninguneo? Qué raro, ¿no? De la bomba. Y fuimos a hacer una nota a la bomba, obviamente. No sé. Ah, no, tiene buena... Habrá dicho, me equivoqué, me equivoqué de nombre, pensé que hablaba de Karina la princesita. No, porque capaz que viste que uno, cuando empieza a hablar, por ejemplo, ella se malentonó con el tema de Marcela Baños, y capaz que cayó en la volteada, pobre Karina, y dijo, no, 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 bueno, no sé. No, me equivoqué. No, me equivoqué. No me digas nada, la nota es, le pido mil disculpas a Karina Cruzet, me olvidé cómo no la conocé. Te pido, vos no me voy a acordar cuando le contaba los cuentitos en la casa. No la llevas la bomba pidiendo disculpas. Claro, conozco el tema del cocotero, conozco todo. El baile de la cocotera. El baile de la cocotera. Te pido mil dis. Conozco todo, conozco todo. Me imagino que esa fuera la acción de Gladys. Pues no. ¿No? Te equivocas. No. La destrozó. ¿Qué? La destrozó. ¿Cómo te gusta la palabra destrozar a vos? Bueno, hablo mal de ella, entonces. Ahí va. Me estás retando. Pará, pará. ¿Me estás retando? Mirá que hoy... A ver. Todos desalineados, eh. ¿Sabés que no te creo? Ojo. ¿Sabés que vos lo que estás haciendo es el engaña pichanga para que la gente se quede a ver el programa? Esa ya te la conozco a vos. A ver, decime algo que haya dicho, alguna frase que hoy día la destrozó, habló mal. A ver, decime una. ¡Una! ¡Habla, marica! Sí, es la hija de... La verdad que no tengo relación con ella. Uh. La que es la estrella, la madre. Ella no... No la conozco. No sabía que tenía 24 años de trayectoria. Uh. No la reconoce como artista, entonces. También la cara de Karina. Si yo tengo 35 años, ¿cómo ella va a tener 24 años de trayectoria? Dice. Mmm. Las caras de Karina no sabés lo que son. Vos estás de nuca, no la podés ver. Eso, si es hablar bien, está bien. Mientras va diciendo los textuales, Karina no puede creer la situación. Habló mal. Bueno, ¿sabés que no te creemos? Ahora vamos a la nota. Sí. Y una cosa, le mandamos un beso si esta noticia es verdad, nos enteramos ayer por redes sociales, por lo menos yo por redes sociales, que la China Suárez está embarazada. Digo, estaría porque no lo confirmaron eso. Y le fueron a preguntar a Pampita. ¿Vos cómo vas a ser desubicados? Y le fueron a preguntar a Pampita. Paula, Paula, por favor. No nos falte. ¿Cómo vamos a ser tan desubicados? Y le fueron a preguntar a Pampita. ¿A vos te parece que Majo le va a ir a preguntar a Pampita qué opinás del embarazo de la China Suárez y Benjamín, tu ex marido, padre de tus hijos? ¿Sabés que le fueron a preguntar? Y es lo lógico, chicos, es lo lógico. ¿A quién le vas a ir a preguntar? Si se supone que Pampita, queremos creer, no se enteró por la tele. Se lo habrá contado Benjamín antes, ¿no? Perdón, ¿vos fuiste capaz de preguntarle a Pampita qué opina del embarazo de la China Suárez? Sí. ¿Qué dijimos el otro día? ¿Qué dijimos ayer? ¿Qué vamos a hacer en un programa de gente buena? Blanca. Blanca. Buena. Eso dijo la embarazada. Blanco, bueno y luminoso. Supongamos que sea real, es una linda noticia, pero para qué ir a preguntarle a ella. Perdón, perdón, perdón. Vamos a ser sinceros. Fuera de cualquier tipo de broma, lo que voy a decir es en serio. Si la China está embarazada, los hijos de Pampita tienen otro hermano. Obvio. Por eso te digo que me parece que mi cuña... La noticia no deja de ser buena. Muy buena noticia. Aunque embarazo siempre es una buena noticia y quería que lo confirmen los protagonistas. Eso es otro tema y tenés razón y vos sabés que llenes a full te banco. Pero por las dudas le fuimos a preguntar. No, pero digo, no lo tomemos como algo feo porque si está embarazada, digo, está bueno para... No, obvio. No va a ser tomado como algo malo ni como una venganza Pampita. Por favor. ¿Pero qué dijo Pampita? ¿Habló de esto? Sí. ¿Le damos la nota? Sí. Señoras y señores, exclusivo de este show. Pampita habló. Digo por ahora del supuesto embarazo porque no lo confirmaron. No voy a poner el compromiso de preguntar a la conductora porque es amiga personal. No sé absolutamente nada. Está muy bien. Ya te lo digo. Bueno, yo no sé, yo le pregunto a la conductora. Nosotros cuando tocan temas... No sé absolutamente nada, de verdad. ¿Están muy bien? No te lo voy a preguntar. Está muy bien, ¿no? No, absolutamente nada. Señoras y señores, Pampita habló de la China y el aparentemente supuesto embarazo porque bueno, lo confirmaron los protagonistas y opinó esto, ¿verdad? Y opinó esto, ¿verdad? Lo oí, pero bueno, yo esas cosas no pregunto, no hablo de él porque bueno, estoy separada hace muchísimo tiempo, hace más de un año y jamás opinaría de nada de su vida personal porque me parecería muy desubicado, no me corresponde, no soy así, así que les pido a ustedes y a todos los que hoy vinieron a buscarme al programa porque llegué ya con con presa a la puerta y seguramente ahora cuando me voy, lo mismo que nunca van a recibir de mí ningún comentario, así que no insistan, ni hoy, ni mañana, ni en tres meses, ni en seis, ni en nueve, ni el año que viene, nunca, nunca me voy a referir a sus temas. No, está bien, está bien, sí, es lo que vos elegís, obviamente, es recontra respetable, pero digo, como mujer, digo, ¿cómo uno toma la noticia de que el ex fuera nuevamente papá? No, no voy a hacer ningún comentario porque sé que están todos esperando que digan, ah, para replicarlo en 80 portales y la verdad no es mi tema, entonces no voy a, por más que hagas 80 preguntas, no te voy a responder ninguna. Un sentimiento que me puedas contar, porque capaz que no está bueno para una ex enterarse de eso. La verdad es que yo estoy acá, pero soy muy cuidadosa con mis palabras y priorizo por sobre todas las cosas la buena relación que tengamos los dos porque tenemos tres hijos que criar, así que nunca, nunca, jamás de mi boca va a salir ningún comentario, pero ni malo, ni lindo. Pero positivo, bueno, tampoco. Tampoco. Tampoco, tampoco, porque no soy la persona para hablar de la vida de los demás, así que no me toca. ¿Y si te enteraste por él o te enteraste por los medios? Nada, nunca les voy a contar nada. Lo siento mucho, puedo ser comunicadora en un montón de otras cosas, pero en este tema, como es algo familiar, porque va a ser el padre de mis hijos siempre, tengo que cuidarme al máximo para que tengamos una relación estupenda, de respeto, de confianza. La verdad que vamos a criar a estos hijos muchos años y vamos a estar unidos por estos chicos el resto de la vida, así que yo nunca me voy a referir a él. ¿Costó mucho llegar a esta buena relación que tenés hoy con tu ex? No, yo a los pocos meses ya de separada tomé una decisión y fue el respeto absoluto en cada palabra que comento y nunca me refería a él en ningún tema personal. Siempre me han venido a buscar para que opine de miles de cosas y no engancho y me cuido y voy por eso y lo voy a conseguir. ¿Cómo es cuidarse hasta un gesto? Porque todo, viste, te van a ayudar. Es complicado cuidarse, porque una palabra es un gesto. Pero se puede, se puede. Cuando uno quiere el respeto absoluto de la relación y uno quiere y prioriza, porque acá el bienestar de mis tres hijos es la prioridad absoluta, es como que en esas cosas no transar. ¿Y sentís que también está el respeto del otro lado para con vos? Cuando le preguntan cosas, ponen a él. No, nunca me ha pasado tener que reclamarle nada, así que no he tenido ninguna mala experiencia. Él sí te reclamó a vos alguna vez o algo, no sé, limitate a opinar o... Jamás porque, como te digo, nunca opiné de nada a pesar de que me han venido a buscar ochenta veces por todas las cosas que han pasado y no, no, no. ¿Cómo uno puede hablar tanto sin decir nada, no? ¿Viste? Y bueno. De verdad, está bien la postura que ella toma. Disculpame, pero dijo muchas cosas. ¿Y pero qué va a decir? Para mí dijo muchas cosas. Ay, yo leo lo que, yo escucho lo que dice. ¿Qué vamos a...? Y hay que buscar un doble. Que no quería decir ni nada feo ni nada lindo. Pero si, si... Ni Benjamín ni la China nunca. Lo hicieron público. Si es cierto, no lo hicieron público. ¿Qué va a decir ella? Ay, qué lindo. Ah, entonces es cierto. No, está perfecto. Yo digo, a ver, ¿cómo uno puede decir tantas cosas sin decir nada? Porque habló, la nota duró tres minutos y en realidad no contestó absolutamente nada. Y está bien la postura que ella toma de no meterse porque, de verdad, la vez que expuso todo demasiado, se arrepintió, la pasó mal, sufrió ella, sufrió su expareja, yo creo que habrán sufrido sus hijos, no sé si se habrán enterado o no. Y la postura que ella toma me parece que está bien, ¿no? Perfecto. Porque no deja de ser, digo, su expareja, es otra vida que vivió con él. Igual Pampita, hasta un momento donde tenga que estallar o pase algo y ahí habla, ¿viste? Así que Pampita es como verborrágica por momentos. Igual. Porque una persona, se entiende este perfil, no quiere hablar, pero hace un año publicaba fotos de su casa. Bueno, pero... Se arrepintió de eso, cerró y pasó. Yo no sé si se arrepintió, me parece que si pasa algo parecido a si Pilar lo haría de vuelta. No, parece que no. Para mí sí, para mí no creo, no es que no lo haga. Ella quiere hablar y discuenta lo que quiere. Ella públicamente dijo que estaba arrepentida de cómo había reaccionado. Sí, lo borró. ¿Cómo? Lo borró. ¿Se acuerdan que borró todo? Sí, pero digamos, más allá de borrarlo, además de borrarlo, admitió públicamente que estaba arrepentida de cómo había actuado, que actuó en caliente, que no le gustaba. Lo justificó diciendo, yo soy así, esta es mi personalidad. Reaccionó como pudo hacerlo cuando, bueno, se entera que Benjamín estaba con la China y lejos estaba de reconciliarse con ella como matrimonio. Igual, acá no es que no habla porque los protagonistas no confirmaron. Ella dijo en la nota, no voy a hablar ahora ni dentro de dos meses, ni dentro de diez años. Tampoco niega el embarazo, no dice nada. No, está bien, no tiene porqué, ella no tiene que negarlo. Lo que yo digo es que en algún momento, lo que yo decía recién, no termina de ser parte de la familia indirectamente, porque los hijos de Pampita van a terminar siendo hermanos de los hijos de la China y de Benjamín. Pero en nombre de eso, tal vez ella también prefiere callarse. Está bien, pero digo... Supongamos que algún día llegue a pasar y lo confirmen, ¿no? Que sea real y lo confirmen. Ahí tampoco va a hablar ella si la vamos a preguntar. No, no tiene. Por ahí sí. Tampoco va a opinar. Ella tomó la postura de no opinar más acerca de su ex pareja porque no quiere que la prensa tenga titulares. Pero a veces no opinar también te juega en contra porque está diciendo... Y porque esta cosa... ¿Por qué no quiero opinar? No, pero eso queda en tu cabeza y en tu apreciación. Ya lo sé, pero no, pero tranquilamente puede decir la verdad me pone muy contento, que la verdad que sean muy felices, la verdad está muy bien. Eso es lo que querés escuchar por vos. Tampoco la equivocaría diplomáticamente correcto. Me parece políticamente correcto decir... Pero ella diciendo que no va a opinar y que no quiere hablar ni bien ni mal, tampoco está diciendo que sigue enganchada con Benjamín, que le interesa, que sigue enamorada. No creo que al decir un no... No, por ahí tiene un paso. También tiene un paso. Por ahí tiene un pacto entre los dos de no hablar. Cuando vos no querés opinar de las cosas es porque algo te jode de eso. No, no. Para mí las consecuencias de lo que diga. ¿Pero qué más consecuencias? Mirá lo que estamos especulando con lo que no dijo. Mirá si hubiese dicho... La verdad, si es así, me alegro por ellos. Ojalá que sean muy felices. Ya está. El titular es... Ojalá que sean muy felices. ¿Cuál es el debate que podemos decir? Es más debatible. Y todos los que estamos especulando con... ¿Por qué no quiso decirlo? ¿Todavía está enganchada? ¿Está celosa? Ella está muy expuesta. Porque nosotros no estamos todos los días preguntándole a Benjamín cómo le cayó que se haya debido vivir con Pico, qué pasó con los viajes... Estaba pensando en eso. Estamos todo el tiempo atosigándolo. A ella sí porque la tenemos en un programa diaria, que es el programa más importante de la televisión, donde todos los días ella está envuelta en un tema, porque sería por una evolución, es por otra cosa. Claro, justamente en eso. Cómo a Pampita, digamos, se la busca mucho más. En general, no solo nosotros como programa, porque la tenemos directamente todos los días. Ayer la estaba esperando en la televisión entera. Pero además de eso, ayer la estaba esperando en la puerta de los estudios de Showmatch. Toda la tele, o sea, todos los medios de distintos lugares. Creo que tiene que ver, para mí, ¿no? Mi teoría o mi análisis sobre esto tiene que ver con que ella fue la que abrió la puerta de la separación, con que ella fue la que expuso todo lo que nosotros conocemos. Perdóname. El sábado. El sábado. Entonces, nos importa saber qué piensa Pampita. No le vamos a preguntar a Benjamín Vicuña, ni nunca le fuimos a preguntar, creo, en general. Sí, pero si Benjamín Vicuña era juez del Bailando, era jurado. No se lo habla. Te lo preguntamos. El sábado le estrena en el Cervantes Eva Perón y vos vas a ver que le van a preguntar sobre esto. Va a tener todos los medios esperándolo a la salida para ver que... Bueno, vamos a ver cuando... Me refiero a que a Benjamín no le van a preguntar... No pude terminar lo que quería contar. Que a Benjamín no le van a preguntar por Pico Mónaco. ¿Entendés lo que digo? Ya le preguntaron. Está bien, pero es una cosa que no le importa. Sí, pero si hubiese trabajado en Showmatch, hubiese sido al revés. El que trabaja en Showmatch de jurado. No tiene que ver solo... Pero tenés satirotología. En vez de preguntar a Pampita, le pregunta a Pico Mónaco. ¿Qué opinas de Pico Mónaco? Claro, pero para mí la exposición tiene que ver con qué ventana abrís y qué lugar das. A ver, cabemos rotundamente. Tema está... Nara, ¿quiere hablar de esto, Nancy? Bien. A ver, Nara Ferragut, desde el Studio Showmatch. Buenas tardes, bienvenida. You're welcome. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, chicos. Sí, porque nos ven en Estados Unidos. Y hoy tenemos una invitada especial que mientras las escuchaba hablar a ustedes de Pampita, ella opinaba, opinaba, opinaba. Ah, bien. Entonces les diría, no perdamos el tiempo. Ella es Nancy Pazos y llega a... Este es el show, obviamente. ¡Eh! Pero mirá que morón. ¡Qué buena! Pero que es la hija de Nancy. Claro. ¡Qué look! Rock and roll. Está hermosa. Tengamos un segundo el look de Nancy, por favor, Nancy. Sos una bomba. Rock and roll. Tiene que ver, por supuesto, con lo que va a bailar. ¿Es tuve tu veneno? No, voy a bailar. Tira para arriba de esas. Ah, mirá, pensé que Natalia Olero haciendo tuve tu veneno. Por el flequillo. ¿Te acordás? Sí. Claro, claro. Sí, te queda muy bien el morocho, eh. Sí. Estamos a full. Escucha, ahí tengo a Matilda que me puede asesorar. Está todo el mundo pidiéndome que me tiña de negro. Para mí es ese tu color. Pero te queda muy bien, eh. Yo sería que haría el cambio. Ahí está, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Para mí es tu color. Bien negro a Zabache. Sí. Y el flequillo a los 50 da o no? Bueno, le da más. Dale gas. Dale gas. El flequillo a pleno, mirá. Parece, parece... ¿No les hace acordar a Natalia Olero en tu veneno? Lo acabo de decir, señora. Lo acabo de decir, Nara. Nara, toma la foto. Usted que me ignora, pero me ignora rotundamente. Me ignora rotundamente, Ferragut. Lo acabo de decir tres veces. Lo mismo cree Polino. Ah, ¿sí? ¿Que me ignora Nara? No. Tu veneno. Tu veneno. Esa de cámara, Celeste Ross es la culpable. Ah, todo bien. Bueno, Mara, vayamos a tema porque recién estábamos hablando de Pampita, de la China. Y Benjamín y Nara dice que Nancy quiere opinar acerca de este tema. Yo lo que decía es que en realidad a Pampita se le pregunta, se le pregunta, se le pregunta. Y la verdad, yo lo he visto a él pasar por muchos canales de televisión en los últimos tiempos promocionando su última película. Y el periodismo no se atreve a enfrentar a los varones con los temas personales con la misma metida de dedo que lo hacen con las mujeres. Y es general esto. ¿Por qué lo crees? O sea, la verdad, a Sebastián Ortega no se le pregunta por Tinelli, a Tinelli no se le pregunta por Sebastián Ortega. Son temas como pasados. Y sin embargo, ¿entendés? A Diego La Torre tampoco, ¿me entendés? Se le sigue de largo. Es machismo, claramente que es machismo. Yo no estoy de acuerdo porque yo creo que a Benjamín se le preguntó un montón sobre Pampita, sobre la China, sobre lo que pasaba. Hay millones de notas que lo muestran a él yendo, viniendo y a los periodistas preguntándole. El tema pasó, pero por eso te estoy diciendo, el ejemplo te lo doy ahora que es que él hace muy poco tiempo hizo un montón de notas televisivas y hablaban sobre la película. Sí, verdad. Lo respetan un poco, pero por eso es un problema. En ese sentido, aquí está Pampita y Pampita, digamos, no se le respeta a lo profesional. Pero Nancy, ¿vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Vos qué opinás? ¿Que él dice o la jefa de prensa de la película dice...? Yo lo que opino es que en realidad... Mirá, me pasó lo mismo a mí. Yo aparecía en cualquier lado y me preguntaban por mi ex, por mi ex, por mi ex. Fíjate en qué momento alguien le pregunta a Santilli por Nancy Pasos. No le preguntan ni que estoy en show martes. No se animan. No había pensado, ¿eh? Yo creo que las mujeres nos agredimos y nos atacamos más entre mujeres y delante de cámara, como es el caso de ustedes, las angelitas que delante de cámara hacemos. Y bueno, por eso, pero las mujeres es como que no respetamos el lugar de la otra mujer. Me parece que nos agredimos, entre nosotras somos más, nos decimos cosas más feas. Yo creo que somos las principales. Yo hablo del periodismo con cuestiones... Cuando hay un problema personal de la pareja, es mucho más fácil para el periodismo, sea mujeres o hombres, preguntarle a la mujer que preguntarle al hombre. ¿Pero tiene que ver con el género, con el lugar que ubica cada uno? Sí, es machismo. Es machismo, señor. Puede ser, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, sí, porque en este caso las mujeres... Mandá ahora una cámara para seguirlo al vicejefe de gobierno. A ver, preguntale cómo está bien. No, que nadie lo haría. Yo te digo que nadie lo haría para preguntarle por alguna vez. Aparte, no tienen miedo por la pauta. ¿No crees también que es porque las mujeres están más expuestas? Son comunicadoras, digo, vos sos comunicadora, trabajás en la televisión. No, es machista. No, porque yo soy comunicadora y hablo de otros temas. No, tiene que ver con el machismo de todos, es generalizado. ¿No considerás que el machismo comienza muchas veces desde la mujer principalmente? No, en realidad, digamos, comienza obviamente desde toda la estructura, digamos, la estructura societaria es machista. Y hay veces que cuesta hasta explicarlo, explicar el porqué. ¿Se entiende? Pero en realidad tiene que ver con esto. Yo el otro día con el tema de Yanina lo expliqué muy bien. O sea, yo dije, acá todo el mundo no solo le pregunta, sino que para Yanina hay una palabra que la catáloga y para él, que fue el que se mandó, el cagadón, nadie dice nada, nadie le pregunta ni siquiera si es cierto, digamos, todo lo que está diciendo Natalia. Bueno, para nobleza hoy día, Luisito le preguntó todo a Diego. Sí. Sí, no contestó. No, no contestó, bueno, también es una elección. Pero eso también me parece que ahora... No, pero preguntar le preguntó, preguntar le preguntó, le preguntó por Natalia, no pienso hablar, le preguntó si estaban separados, le preguntó lo mismo, no le va a preguntar... ¿Te animaste a preguntarle si era cierto que había pedido la puntita? Bueno, pero es una... Tampoco se hubiese preguntado a una mujer, digo. Claro, perdóname. No, no es una... Pero no, no, no... Por la palta le preguntaron todo el tiempo. No, pero la... Pero la palta lo dijo ella. Ella en el móvil que le da real habla de que estaba comiendo una palta, salió de su boca... De la china. Sí, la china. Entonces, bueno... Acá salió de la amante. Acá salió de la amante. Bueno, sí, la palta no es lo mismo, no es el mismo ejemplo que... Claro, no es lo mismo la palta que... Todo lo que estaba hablando de la palta. Pero, perdóname. Acá salió... Acá salió, digamos, del amante. ¿Se entiende? Sí, pero es una lección en algo íntimo. Pero por eso... Está bien. Pero por eso estoy diciendo. Pero algo íntimo que se hace público y que se genera un escándalo. Si fuera algo íntimo de una mujer, te puedo asegurar que se lo preguntan. Pero estoy convencida... No sé en ese caso, ¿eh? Vos estás segura? No sé si en algo tan íntimo se meterían tampoco, ¿eh? Coincido con vos con que al hombre por ahí no se le pregunta... ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? Porque... En ese caso no tendría nada de malo. ¿Por qué su experiencia sexual y hace lo que quiere? No me interesa. Si es con un burro, con diez personas o con lo que sea. Digo, acá no es... Acá el problema sí es la infidelidad, las cámaras. La traición. La palabra, digamos, correcta sería la traición, ¿no? Claro, claro. Infidelidad se le puede llamar a muchas cosas, pero el tema es la traición. Pero por eso, la parte íntima sexual de cada individuo, sea la Torre, sea Janina, sea vos, yo, no entendemos por qué preguntarle. Nancy, pero... Es para la girada, para la gente. Uy, mirá, le dijo la hinchada de River poniendo la bandera, pero no es para... Nancy, si lo tuvieses en un mano a mano a la Torre, ¿le preguntarías eso vos? No. 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 ¿Por qué? No, pero yo tampoco me dedico, o sea, a ver, yo tampoco me dedico, ¿se entiende? No, no, no. ¿Por qué no se lo preguntarías vos? No, porque lo conozco, porque conozco a los chicos, no, no. Pero no, hay una relación. ¿Qué querés que te diga? ¿Lo conoces? Sí, hay una relación mala. Por eso, digamos, se nos ocurre que tranquilamente podrías preguntarlo. No me parece tan alocado. Sí, a una persona que no conociera, sí. Ah, claro. Tiene que ver con el conocimiento. Posiblemente, sí. Digo, porque... Se atraviesa, chicos, no es lo mismo. Por eso lo decís en el móvil, ¿entendés lo que te digo, Nancy? Claro. Por eso lo tirás como consigna dentro del móvil. Yo ahora esto lo digo, pero por eso te digo, yo ahora lo puedo decir y puedo hablar acá, no está Janina, no está... ¿entendés? O sea, uno habla como medio diferente, y esto es cierto también, pero yo igual lo quería usar como ejemplo general de qué pasa con las mujeres y con los hombres teniendo en cuenta lo de papeles. Igual diste ejemplos de mujeres víctimas de hombres. Hay que ver si el periodismo no busca más a la víctima, ¿no? Que al victimario. ¿No es más sabroso, más jugoso la respuesta de la víctima? Sí, pero ¿te parece más sabroso, digamos, la respuesta de un victimario a quien vos podés sentar en el banquillo de los acusados? Yo no vi a nadie... Esto es lo que digo yo. Les cuesta mucho, por el machismo estructural, cuesta mucho hasta ver si en realidad se equivocó la situación fue medio tonto en que se dejó agarrar, ¿se entiende esto? Sí, sí, sí. Creo que en el fondo está, digamos, porque si lo hubieran enganchado a Janina con un tipo, la historia sería diferente. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Estarían todos arriba de Janina preguntándole más que a él. Pero ahí ahora es igual. No entiendo la diferencia. También ahora están todos arriba de Janina preguntando. Siempre de Diego. En ese caso hubiera sido la victimaria, ¿se entiende? No pasa por víctima o victimario. Está bien, igual yo decía antes de que vos estuvieras en el móvil, no sé si lo llegaste a escuchar, que para mí también tiene que ver con quién abre la ventana de la exposición. Y hay un claro ejemplo que es el de Cubero y Nicole. El que salió a hablar y a contar sobre la separación es Cubero. Y el que está más expuesto en relación a eso y al que la prensa está buscando para preguntarle todo el tiempo cosas es a Cubero, porque es el que habló. No es que no nos importe lo que diga Nicole. Digo, hay un punto en el que si ella no quiere hablar, no quiere hablar, no quiere hablar o no da notas o no hay manera de sacarle una declaración. O sea, vamos por Cubero, ¿entendés? Y acá pasa lo mismo. Acá pasa con el caso de Janina, pasa con el caso de Pampita y Vicuña. Vicuña no ha querido hablar, no ha querido hablar, se le ha insistido algunas veces, el tiempo ha pasado y seguimos buscando Pampita. No quiere decir que no la busquen a Nicole en el caso de Cubero y Nicole, pero se hace más hincapié en Cubero porque... El que aparece todos los días en una red social o en un sitio de internet es Cubero. Bueno, dígame, Nancy, ¿cuándo bailás? Jueves, abro la gala del jueves. Abro la gala del jueves. Bueno, la mejor de las suertes entonces, Nancy. Y te queda muy bien el morocho. Empezá por el morocho y después el flequillo. Pensalo, pensalo, en serio. Lo voy a pensar, lo voy a pensar y salgo corriendo ahora, chicos, porque bailé sabiendo que está mi papá internado, lo tiene que operar de la cadera porque se cayó el lunes y... Le mandamos muchos besos. Le mandamos un beso, fuerza. Le mandamos un beso. Ya dije, papá es Highlander. Se salgó de hace 20 años que viene zafando de miles de cosas terribles. Pero bueno, la verdad que estuvo eso ahí. Gracias, Nancy. Gracias, Nara. Vamos, saludos. Ay, sí, qué pesado. Qué pesado. Salud uno solo, ya está. Salud uno solo. Basta. Bienvenida. Bienvenida. Karina Cruzé. Karina Cruzé. Vamos, estamos hablando lo mismo. Me encanta. ¿Cómo estás, Karina? Bien. ¿Cómo le va? Pará. Ah, perdón. Pará. No la vi a ella el otro día yo. Salud uno solo. Salud un beso, que es una maleducada. ¡Qué pechugas! Mira. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Qué placer tenerte acá. ¿Vos me conocés? Qué bueno. Yo sí te conozco. Ah, bueno, qué bueno. Te conozco, la conozco tu madre también, pero te conozco a vos también. Buenísimo. Pero aparte yo no tengo tu teléfono. Nunca te mandaste. No, no, no. Pero yo no podemos pensar. Yo tampoco. Pero dentro de todo no digo que me conozcas guau, pero más o menos está enterada. Y la bomba te mandaba mucho WhatsApp. No, no es que hablamos guau, pero tenemos el teléfono de cada una y nos hemos mandado mensajes. Claro. Había una relación. Bueno, le fuimos a preguntar a la bomba. Y aparte la vi mil veces. Me he cruzado en programas de televisión, de cuando empezamos, cuando yo empecé a cantar. Yo empecé en el año, si mal no recuerdo, 93. Y si ella tiene alguna duda, le pueden preguntar a la compañía de discos, Lider Music, que el primer disco yo lo saqué. En ese momento estaban los discos todavía. Todavía. ¡Qué vieja que soy! ¿Por qué crees que ella dijo, ahora vamos a ver la nota de la bomba donde, según nuestro productor, fue muy, pero muy potente en sus respuestas. La destrozó, digamos. Vamos a leer lo que dice el Graf, no lo quería decir, pero bueno, lo dice el Graf abajo. Y a nuestro productor le encanta esa palabra. ¿Pero por qué crees que Gladys reacciona así? Mirá, como yo decía el otro día últimamente, o sea, no es que reacciona así conmigo, reacciona así con todo el mundo. ¿Pero por qué? ¿Entendés? Inclusive va en contra de ella. Yo lo decía el otro día porque ella tiene un hijo que también canta y es el hijo de Gladys. Sí. Pero también tiene un nombre, se llama Tiago, yo soy respetuosa. El chico también canta. Entonces, mi mamá también tiene una hija que canta hace... Bueno, yo en este caso canto hace 24 años y creo que tiene que haber un respeto. Sos casi, entonces, una leyenda para él, un clásico. Claro, yo trabajo en muchos bailes del recuerdo, muchos bailes de gente grande, justamente por ser un clásico. Entonces, yo con esto no estoy diciendo que sea guau, ni como dice ella, tengo un carrerón porque yo soy esto. Soy lo que soy, soy una laburante de la música, puedo vivir de lo que trabajo, amo lo que hago y, bueno, qué sé yo, tiene que haber una cuestión de respeto. Soy una colega, ¿me entendés lo que te quiero decir? Sí, totalmente. Y es lo que yo decía el otro día. Inclusive hay muchos artistas que no son ni famosos ni conocidos y son artistas y me merecen el mismo respeto desde el cantante que canta arriba a un tren. Y vos, desde los años de trayectoria también que tenés, está bueno darle la bienvenida a los nuevos artistas también. Pero por supuesto. Hacerlos sentir bien, darles un poco de confianza, ¿no? Es lo que yo decía el otro día. Yo tengo hijos adolescentes y hay un montón de cosas que me encantan, me divierten, que son frescas, que me parecen espectaculares. Me parece bárbaro que todo se renueve, me parece espectacular. A ver, hagamos una cosa. Hay algo más chiquito, ¿no? Que dice que no la conoce, más allá de la carrera. ¿Quién? A ver, hagamos una cosa, porque recién al productor se le cayeron las hojas porque no lo podía creer lo que vamos a ver ahora. Es que se puso nervioso. Se puso nervioso. Vamos a escuchar la nota. Yo no le creo al productor enmascarado. Para mí Gladys dijo, no, le pido mil perdones. Me confundí. ¿Cómo le voy a conocer? A Karina Cruzet, que la vi prácticamente nacer. La tuvo en mis brazos. No la imagino a Gladys pidiendo disculpas. Le dije, mamá. Para mí, en esta nota le pide disculpas a... Vos me estás mintiendo, no puede ser. Por lo que cuenta ella, ¿te estuvo en brazos? Y ponele. Mirá. Dice que somos contemporáneas. ¿Contemporáneas? Pero yo tengo ahora 15 años. Señores, Gladys, la bomba tucumana, habló de Karina Cruzet y dicen las malas lenguas que la destrozó. Yo, para mí no. Mirá. Vos hablabas de Elía Cruzet. Sí. El otro día estuvo Karina, la hija de Elía Cruzet, muy dura con vos. ¿Sabes qué me duele? Cuando ella, por ejemplo, dice, es la hija de Elía. Está bien, perfecto. Soy la hija de Elía. Sí, sí. Pero hace 24 años que estoy cantando. Entonces quiere decir que el que paga la entrada en un baile porque estoy yo cantando es un tarajo y es el público. ¿Y cómo es eso? El que me contrata, el dueño del baile que me contrata, o los casinos o los eventos que hago, son tarajos también. Digo la verdad, o sea, yo conozco a Elía, la discografía. El Elía es de mi época. Ella no es de mi época. No conozco su discografía, no conozco su carrera. No se tiene por qué ofender. Por eso sí, yo no soy nadie. Yo no soy un juez que dice, ella es la mejor, ella es la peor. No soy eso. 24 años de carrera. Bueno, yo tengo 35. O sea, yo soy más con su mamá. Y Karina es la hija de ella, o sea, no tiene la edad de mi hijo, es más grande. Tiene, no sé, 6 años, será menos que yo. Es de una chica de más de 40 ya. O sea, tiene razón, capaz que empezó a cantar, pero no sé qué pecado puedo cometer. Es decir, no conozco tu discografía, Karina, perdoname. A mi mamá le tiene miedo, a mi mamá la fa... No, lo que pasa es que mi mamá tiene un carácter importante. Tiene un carácter especial. ¿Le tiene miedo a tu mamá? Yo creo que sí. Esa dice que no habla de Elía porque le tenés miedo. Sí, eso quisiera que me lo... Va, no, no le quiero dar cámara, Karina. A nadie le voy a dar cámara, a nadie, nunca más. Porque es lo peor que puedo hacer. Como le di a la chica esta, a Marcela Baños. Como le doy a un montón de gente. No, no te voy a dar ese gusto. Laburatela vos, tenés 35 años de escenario como yo tengo y como tiene tu madre. Que a pesar de estar enfermo y todo, sabía laburar y es una reina y la amo. A Elía la amo profundamente. A Karina la amaba mi amiga que murió profundamente. Y muchas otras artistas de la movida. Las quiero, las respeto. No por miedo, por afecto. Pero, ¿de qué le puedo tener miedo a Elía? Me pego una tía. Porque tiene una personalidad muy fuerte. Estás hablando muy mal de su mamá. En un momento dijo que ella sabe muchas cosas. Y que también sabe muchas cosas de vos en Tucumán. De algunos problemas que no se entiende. Si son problemas legales, si son problemas comerciales. O sea, todos tenemos un muerto en el placar. Me tengo un montón de información a mí hoy por Facebook de gente... ¿Pero qué tipo de cosas? ¿Pero de cosas ilegales? Claro. ¿Qué tipo de cosas? Fuertes. Cosas, qué sé yo. Me voy a ver porque me tengo que meter en cosas que no me interesan. Pero para, ¿no está limpia? Decís. Gladys no está limpia en Tucumán. Que si sabe alguno lo cuente y diga. La verdad que yo soy una persona tan limpia, tan pura, tan honesta, tan laburante, que no me interesa. Es que quiere cámara. Bueno, habla, no sé qué podés decir de mí porque la verdad que soy tan honesta. ¿Quiere sentarse en este sello? Así que se quiere colgar de la bomba tucumana. ¿Quiere estar ahí bailando gracias a vos? Obvio, mi amor. Todas. Toda la gente muere por estar en este programa. ¿Y quién estará bailando? Yo. Yo no le debo nada a nadie. Si tenés algo para decir, contarles y querés seguir sentándote en un lugar que no te corresponde. Porque no es un lugar que vos te ganaste, es un lugar que vas a hablar de mí. Que estoy acá, bailando con 52 años que tengo. Y vos con un lomazo, que todo el día te sacás fotos casi en paños menores. Sí, fotos muy cortas. ¿No? No, fotos así, fotos. No está, no sé por qué. ¿Por qué puede ser? No sé. Pero bueno. Me da risa el nene, porque repite todo lo que dice las madres. ¿Estás loca? ¿Cómo? Mi hijo tiene una personalidad, mi amor. O sea, que jamás podría estar llevándose... Mi hijo es un hombre, no es un pelotudo. O sea, mamita está meando fuera del tallo. Sé lo que es mi hijo y jamás... Él no es ningún tontito que va a andar hablando lo que habla la madre. Él tiene su... Él tiene su personalidad, que es re distinta a la mía. Estábamos terminando y fíjate quién escribió. Marcela Baños, que te estaba mirando cuando bailaste. ¿Y qué dice bravo? Y puso, ¿qué decir? Con signo de pregunta. ¿Qué decir? No, no. ¿No? No me dejas. ¿Te enojaste, Tiago? Bueno, nada. No, no. Anda, indigna. ¿Qué reacciona así tu mamá? No me gusta, no me gusta que hable, no me gusta que diga nada. No tratás de frenarla, viste, otra vez. Yo te veo atrás de cámara que tratás de frenarla un poco, pero no se puede, ¿no? Sí. Más fuerte que ella. Sí, sí, me parece que es más fuerte que ella porque no me da bola. ¿Vas a charlar ahora con tu mamá? Seguramente. Yo les digo algo, prefiero estar en Bailoche esquiando y que me venga una luz gigante de nieve encima antes que me ataque Gladys de la Bomba Tucumán. Para, vayamos por partes porque tenía razón primero nuestro productor emocionado y carla en la derecha. Sí, la verdad. Creo que no solamente fue picante, sino que como que redobló la apuesta. Mal. Porque uno puede contestar, la verdad que no la conozco, te pido mil disculpas, Karina Cruz. No sé, discúlpame, pero bueno, no conozco tu discografía. Hasta ahí venía bien. Hasta ahí venía bien. Dice... Pero está entre doble la apuesta y como que ella misma se va enojando con los dichos que ella va diciendo, ¿no? Se va. Se va. Es una chispita, pobre. Y ahí creo que también entra a Tiago. No le digas chispita que eso le dijo... Chispita de... Chispita de... Enloquecida. Pero digo, Tiago ahí entra también donde lo quiere calmar. A ver, toda la nota. Karina, te escuchamos. Sí. Mirá, yo te diría que me pregunten ustedes porque no escuché ni la mitad de lo que dijo. ¿Por qué? Porque me estaba fijando en que se me rompió justo una uña y estaba con problemas con ese tema. ¿Pero no te importa? ¿La vamos a tener que ver de nuevo? No me importa nada de lo que diga. Te distraje. Igualmente, por lo que vos decías recién del hijo... Y sí, el hijo se da cuenta, pobre. O sea... ¿Se da cuenta qué? Y que la madre está diciendo cosas que no van. O sea, en un punto es como que al principio... Bueno, el chico ya está en el baile, la ando. Está bien. Tiene un lugar. Pero al principio, cuando él estaba sentado acá... Yo no digo que el hijo sea un pelo lo que sigue. No, no dije eso. Lo que pasa que era como que no tenía opinión propia porque... Vos te referís al día del ping-pong. Que nosotros le preguntábamos a David y después le preguntábamos a Santiago. Y Santiago decía, bueno... Para no repetir lo que decía la mamá, decía, bueno, más o menos opino como mi mamá. Yo te puedo asegurar que yo traigo mis hijas acá, que tienen 28 y 21 años y yo... Que parecen de 17. Sí, parecen más chicas. La hija parece de 17 y tiene una nieta ella. Sí, sí. Y la vimos porque tenía 20 y pico de años y parece 18, ¿no? Ahora sí, parece 18. Y tengo mi nieta que tiene 5. Que también canta tu hija. Sí, mi nieta, mi hija, mis hijos, todas. Todas, todas son artistas. Y si tienen que opinar diferente, a mí lo van a hacer. Está bien, pero el día que Tiago contestaba lo mismo que la mamá es cuando le preguntábamos, no me acuerdo en este caso por quién, o por ejemplo por el polaco. Y Gladys decía, la verdad que me parece un pibe divino, es un talentoso, está teniendo su mejor año. Y Tiago decía, y lo mismo de mi mamá, es un pibe divino, está teniendo un excelente año. Digo, a eso me se refería. Eso no me gustó, qué sé yo. Me parece que es un chico grande ya como para que tenga opinión propia o no sé cómo será la relación entre ellos. No, pero mirá, opinión propia tiene porque lo que hace la madre no le gusta. Pero ahora está reaccionando y me parece muy bien. Bueno. Esa reacción que vi recién me parece de un hijo. O sea, decirle, mirá mamá, pará un poco. ¿Y qué le pasa a la madre que está tan virulenta? Digo, que está tan... No sé qué es lo que le pasa. Es así, porque yo no la tenía así. Digo, no me molesta, está bien que perece lo que sienta, pero no la tenía. Desde el primer día. Pero aparte el primer día la nota fue muy linda porque se emocionó, habló de su mamá, abre su corazón, es divertida, pero tiene esas declaraciones que me sorprenden. Hay una cosa que sí me indigna, que... ¿Te acordás que yo el otro día cuando estuve nombré una chica, una colega, Carla, que falleció hace unos días? Sí, la nombró ella también recién. Está bien. Yo anoche me enteré de la forma que... Carla, a ver, no sé si explotó en algún momento... Era una colega, punto. Compartí escenario con nosotros. Era una cantante muy buena, muy buena de verdad. Falleció de una forma horrible. Falleció quemada. En un accidente doméstico. ¿No? Yo no era amiga de Carla. Era compañera de Carla, era colega de Carla. Por eso lo dije el otro día. Quizás nadie sabía quién era, pero yo lo quise decir porque me pareció lo más apropiado. Un saludo para la familia. Lo puse en el muro de mi Facebook, en Instagram, todo. Tengo el muro lleno de cosas. Ustedes se pueden fijar, Karina Cruzet, el que quiera fijarse, de gente que yo digo, hablemos por privado, porque no quiero hablar por comentarios. Hablé por privado con un montón de gente que ella sí era amiga y ahí está certificando que era amiga de Carla. Y según la gente amiga de Carla, músicos de Carla, ella no se preocupó ni siquiera por ir a verla cuando estaba agonizando. Hay videos de ella con el hijo cantando, grabando en el estudio de esta chica de Carla. Eran amigas. Por eso cuando ella habla de una amistad, cuando habla de amistad con mi mamá, por ejemplo, no sé amistad hasta qué punto, porque las cosas que yo conté el otro día de que ella no quería que mi mamá vaya a cantar donde estaba su marido, por ejemplo, porque creo que es perseguida, alguna cosa así, así me contaron. Todo esto que yo estoy contando es verdad. ¿Qué tenía, celos de su mamá? Algo así, algo así me llegó. Y lo estoy diciendo y certificando porque sé de dónde vino la fuente. No, no lo digo por todo. El marido que estuvo en el showmatch, que canta también. No, este es el novio del papá. No, el papá habla del marido del papá. Por eso, el que cantó el papá de Tiago, que es cantante, que estuvo en el showmatch. No, ese es el primer marido, el papá de Tiago. Uno que estuvo en el medio. Ah, en el medio, no lo conoces. Que tuvo mucho tiempo. En un momento Gladys dice que le tienen envidia porque todas quieren estar donde está ella, que está en el bailando con 52, con 52 años. Pero no importa que tenga 52, que tenga 72. No pasa por la edad. Y está perfecto, está bueno que esté en el bailando. Claro, a cualquiera de nosotros nos gustaría estar en el bailando. Nadie va a decir que no. Obvio. Lo que es feo es que ella, por estar en el bailando, no salga a bardear a todos. ¿Entendés cuál es el problema? ¿Por tanto la puede cambiar a Gladys el bailando? Y que no sé, ya se pasa de una previa, ya se pasa de querer llamar la atención. Ya vas para el lado de la falta de respeto, ¿entendés? Después hablar de mis fotos en el Instagram, de que si yo tengo un lomazo, ¿por qué no estoy? ¿Qué tiene que ver que tengas lomo, no lomo, cuerpo? O sea, que te siguen en Instagram. Es como mi ironía. Se conocen mis fotos. Yo no sabía las fotos. Ella tiene un escote que es como el que tengo yo en este momento. O sea, no sé qué es lo que se puede asombrar. ¿Cómo les gusta? Y el otro día viene tapada, perdóname. Está acá arriba, mirá, con una polera porque estaba gripada. Y estabas bien, estabas divina. Y es lo mismo, y siempre estoy en gym. Bueno, ahí me puse un taco. Te puedo preguntar, ¿cómo se tiran los años por la cabeza todo el tiempo? ¿Les encanta decir 35 años, 25 años de experiencia? Igual, si cantás bien, no tiene que ver la experiencia. Es que me hace falta. De hecho, Gilda hizo una carrera corta y... Tal cual, no hace falta andar diciendo... A mí no me gusta la gente que se lo pasa todo el tiempo diciendo, yo tengo tantos años de trayectoria, porque ahí cuando vos empezás a hablar de la trayectoria y te ponés plomo, es cuando empezás a decaer. O sea, si vos sos lo que sos, demostrarlo en el escenario como lo demostró la chica de Abaporni, que cantó espectacular ayer. O sea, para vos, la bomba está en decadencia. Para vos. Mentalmente capaz. Entonces, como ayer la escuché cantar a la chica de Abaporni, me pareció fresca, divina, hermosa. Y Gladys, ¿cuándo escuchaste a Gladys? Divina. ¿Te gustó cuando cantó un poquito de sus canciones? Qué sé yo, no quiero opinar. Qué sé yo. Veamos, porque les fuimos a preguntar, obviamente, al jurado qué opina acerca de Gladys, de Karina y de la cumbia en general, porque se armó todo un revuelo en la movida tropical y me quiere interrumpir. ¿Qué pasa? No, porque acá va a ser una cosa importante en la nota. ¿Qué cosa? Todo es importante para mí. No, no, no. Para mí todo no es importante. Todo el programa es importante. Hay una pastillita, porque la maldad es inerte en nuestro productor. Está latente. Porque una cosa... Yo no quiero separarme de esto. No, no. Yo la tengo que presentar. ¿Qué haces? Haceme la gamba. Si la tengo que presentar. ¿Qué pasa? Empieza a hablar de Gilda, porque uno de los temas que fue combativa y que fue criticada a Gladys, fue por el tema de Gilda lo que dijo. Sí. Gilda, dos puntos, Natalia Oreiro. Empezamos a hablar. Sí. Y le preguntan si vio la película de Gilda. ¿A quién? ¿A quién? A Papolino. Y le preguntan a Pampita. Ay, Dios mío. No. Y claro, como son más malos estos, ¿se acuerdan que había un rumor de que Benjamín había estado con Natalia Oreiro? Sí. Incomprobable. La verdad, no nos consta, no nos importa. Pero se ve que a Pampita le consta y le importa. No. Pobre mujer. ¿Quién? Pampita. Pampita. ¿Qué? La verdad, Pampita va a renunciar por tu culpa. Creo que no lo sé. No quiere hablar Pampita. A parte, mirá como hilamos, la movida tropical. No. No, topa. Natalia, todo termina en Pampita. Todos los caminos conducen a Pampita. Es como broma esto. Ponelo, ponelo. A ver. Estamos analizando, Marce, la guerra entre la cumbia original y la cumbia pop. Hay que mezclar. Está bueno que vengan las generaciones nuevas que propongan cosas distintas. Una Gladys ninguneando al resto de las mujeres de la movida tropical. Yo me quedo con la original, ¿eh? Sí. Yo voy con los clásicos. Está las dos. Hay lugar para todo y por eso hay público para las dos cosas. Me parece bien lo que dice Gladys, que de repente critica a una Gaporni. Lo que pasa es que es Lía y ella las únicas, ¿viste? Entonces no quieren a nadie. ¿Pensás que Gladys no la comprende? ¿Por qué no comprende esta nueva cumbia, digamos? Bueno, no será de su gusto. ¿Por qué le tiene que gustar? Son Mori y Susana de La Bailanta, ellas dos. ¿Vos qué cumbia bailaste? Yo bailé una con Facu más seis. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. Nunca me faltes, nunca me engañes, que sin tu amor yo no soy nadie. En ese momento vine a hacer el reemplazo y me re divertí y me gustó estar de vuelta a la pista. A la que ningunió fue la hija de Lía, Karina Cruzet, que cuando le preguntaron en un ping-pong dijo es la hija de Lía nomás. Bueno, sí, al lado de ella no trascendió, viste. ¿No te parece Karina Cruzet como un referente de la movida tropical? No, tiene esa madre, hay que cantar al lado de esa madre. Vamos a las juntas, comparemoslas. No hace lo que puede, viste Karina. Critica, bueno, una Gilda, que Gilda era de las originales. En realidad con Gilda la reacomodó en el aire. Ay, a mí me encanta Gilda, me encantan todas las letras. Aparte, la canta ya en los shows, agarró, rapiñó eso. Me parece que cuando la música trasciende al artista y perdura en el tiempo, algo mágico tiene. ¿Viste la película de Gilda con Nati Oreiro? No, no la vi. ¿Vos la viste? Ah, pensé que me ibas a contar algo. ¿Vos la viste? No, no la vi. Vamos a ver un pedacito de Nati Oreiro haciendo de Gilda. A ver. Y si yo no la vi, ¿cómo comentamos? No, no, en el tape. No pienses en eso, te van a amar. No me quieren, no les gusto. Yo soy Gilda. ¿Sabes qué? No te dije nada, mirate. ¿De qué andas? No me conoces. ¿Pasó algo con Nati Oreiro? Bueno, está bien. La sonrisa de Caro. No alcanzas, no quieras caminar sobre el dolor. ¿Algún otro tema que quieran traer? Miedo. ¿Vamos con Karina o analizamos? Vamos con Karina. Porque Papita me encanta porque ella no quiere responder, pero responde todo. Porque, no, yo creo que la descolocaron. Nunca supo que íbamos a llegar a Nati Oreiro con Gilda y la bomba tucumana. No con la bomba. Empezamos hablando de la movida tropical. Todavía terminamos con Nati Oreiro. Quedó totalmente fuera de foco. ¿Vieron la última parte? Sí, sí, sí. Porque justamente en ese momento estornudé. Hice así y no lo vi. Porque empezó a preguntarle. Yo creo que se puso nerviosa. ¿Te pregunto a vos? Le pregunto a Majo. ¿No la vimos? ¿Para qué la vamos a poner si no lo vimos? ¿Y qué pasa? Fue raro, ¿no? Sigue el juego, sigue el juego. ¿Lo podemos ver, no? Esa parte yo me justo estornudé. No, no, no pude verlo. Qué largo lo estornudo. Porque ya chí me levanté. ¿Alguna otra consultita más? No pude. A ver, poné por favor la última parte donde le preguntan sobre Nati Oreiro y... Cantan todas las letras. Aparte la canta de Jansot Show. Agarró, rapiñó eso. Me parece que cuando la música trasciende al artista y perdura en el tiempo algo mágico tiene. ¿Viste la película de Gilda con Nati Oreiro? No, no la vi. ¿Vos la viste? Ah, pensé que me ibas a contar algo. ¿Vos la viste? No, no la vi. Vamos a ver un pedacito de Nati Oreiro haciendo de Gilda. A ver, y si yo no la vi, ¿cómo comentamos? No, no, en el tel. No pienses en eso, te van a amar. No me quieren, no les gusto. Yo soy Gilda. ¿Sabes qué? No te dije nada, mirate. ¿De qué andas? No me conoces. ¿Pasó algo con Nati Oreiro? Algo, algo... Bueno, está bien. La sonrisa de Caro. ¿Algún otro tema que quieran traer? No me gustó esto. ¿Algún otro tema que quieran traer? ¿Por qué, José, no te gustó? ¿Por qué? Ah, no está bien. Para que no, no está bien. ¿Qué es lo que no está bien? ¿Qué tiene que preguntarle? Yo creo que Majo nunca se dio cuenta. Cuando terminó de decir Nati Oreiro, dijo... Majo, te has un asado abajo del agua. Dejate, se te vas a dar cuenta. Pregunta muy bien. ¿Es la primera vez que Pampita pone en el tapete el tema de Oreiro o no? En su momento se la había ido a preguntar, pero bueno, como estás pobre, ya estás acostumbrada que le preguntarán por cada una de las protagonistas. No te gusta este tema, no te gusta. Aparte, no, no me incomoda. No te incomoda. ¿Sabes que se lo creo? Es genuino. Por primera, viste que él siempre jode. Pero hoy es genuino. No me gusta porque no se lo merece Pampita porque ya no tiene nada que ver, porque debe ser un momento complicado. Porque es revista ya, además. Cambiemos de tema. Es la maldad del mascarado. Cambiemos, cambiamos. Recontra viejo. Vamos con Karina. Vamos con Karina. Vamos con Karina. No conocí un poco el linguleo de Polino. Se nos despechugó Karina. El linguleo de Polino también. Ojo Karina, que yo acá tengo gente. Sí, sí. No, pasa lo siguiente. Polino lo opina, o sea, opina desde otro punto de vista. Es verdad que tener una madre como la que tengo, como Lía, es un tema porque, bueno, ella con su personalidad tan especial. Es como un poco aparte igualmente de todas las cantantes de bailanta, mi mamá, eh. Antes era vedette inclusive. Claro. Y bueno, después pegó con la bailanta y tiene una personalidad así medio especial. Lo que pasa es que Polino dijo, y bueno, fíjate, viste, qué va a hacer al lado de Lía. Está bien. Entonces sería por eso el tema de la personalidad así tan especial, la teta, el culo y el lomo. Entonces, Gilda no tendría que haber pegado nunca porque Gilda era súper flaquita, era súper fina, maestra jardinera, toda dulce. O sea, en el trabajo nuestro, o sea, el que opina fuera de la bailanta puede opinar una cosa. Bárbaro. Pero el que está dentro de la movida tropical sabe que no vas a pegar solo por la personalidad, salvo alguna que otra excepción. ¿Sabés por qué trabajás en la movida tropical y por qué pegás por el tema? Vos podés salir vestida con un poncho y hojotas y si tu tema pegó, vas a trabajar igual. ¿Entendés más allá de la cojotera? Y es el tema por el que me conocen por los generales. Y Gladys, ¿tapoco te reconoce eso? Porque ella dice que su clásico es La Pollera Amarilla y que muchas de la movida tropical la ningunearon diciéndole que no conocían su discografía, pero sí le aceptaban que su clásico era La Pollera Amarilla. Gladys, ¿a vos te aceptas tu clásico que es La Cocotera? Y aparentemente no. No lo conoces. Tiene un solo tema, está bárbaro para poder remarla. Mi mamá tiene más temas, por ejemplo. ¿Hablaste con tu mamá de todo esto que pasó? Sí, lo que pasa es que yo decía la otra día que no la quiero tampoco poner mal, ni preocupar, ni darle manija con todo esto. ¿Se está viendo todo esto ella? ¿Lo ve? ¿Se entera? Sí, lo ve y se lo cuentan. Y cuando yo estuve acá el otro día, si un día había hablado con ella, y sí, no le gusta nada. Como yo decía el otro día, si se dice ser amiga de mamá, ¿por qué me da con un caño a mí? ¿Y lo habló con Gladys estos días? ¿Esto días no habló con Gladys? No, ni creo que piense. ¿Se amargó tu mamá con esto? Y sí, se pone mal. Claro que se pone mal. A ver, veamos qué opina la otra parte. ¿Por Moria le preguntaron por algún S? ¿Le preguntaron por alguien? ¿Amarse el baño de nuevo? No se la va a perdonar. ¿Por qué no es un programa de movida tropical? ¿Por qué no empezamos a cantar? Yo te iba a preguntar, a ver, ¿qué tenemos que hacer para entrar en la movida tropical? Porque vos tenés algunos temas que pegaron a la gente. Yo podría, podría. Y si los hacemos cumbia, nos llenamos plata. ¡Es mágico! ¡Claro! ¡Es mágico! ¡Es mágico! Ahora, esa es ella también. Está reggaeton. Bueno, veamos por qué el jurado opinó de todo esto. A Moria no le preguntaron tampoco por algún ex. Nadie, ¿no? Ella te dice todo, mi amor, ¿sabés qué? Son capaces ustedes. A ver, ¿qué dijo el jurado de esta guerra en la cumbia? Todos contra todo. Marcela Baños con Gladys. Gladys contra Karina Crucé. Lía Crucé. Lía de Orejo. ¡Pero! ¡Pero! ¡Veamos! ¡Guerra de la movida tropical! Continúa. Gladys contra todas las actuales. Nadie mandó fruta porque dijo todo lo que dijo. Ahora está tratando de arreglar la situación y es lógico. ¿Qué pensás que hubiese pasado con Gilda si no hubiese tenido ese accidente? ¿Pensás que se hubiese convertido en lo que soy? Eh... No. Sinceramente, no. Lo de Gilda lo dijo. El hecho de que haya fallecido joven como el Potro les da otro... Sí, pero el Potro era muy famoso cuando falleció. Y ella no. No está acá por criticar a Gilda. Yo pienso que está acá porque es muy popular y es figura. Pero es re culo. No podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor. ¡Ah, muy bien! Para mí es una ídola. Canto sus canciones. Me encantan sus canciones. El mensaje donde vivo yo. Vienen todos mal y después quieren ser todos buenos. No se deciden. Vienen criticando, criticando, criticando y cuando llegan acá a la pista se olvidan de todo lo que dicen. O quizás reculó por los fanáticos de Gilda que la han criticado bastante también. Le han dado duro en las redes y por eso estuvo llorando acá tanto tiempo. Con Mel Lescano, Agapornis no reculó, siguió diciendo, la siguió criticando. No, no. Porque la siente que es un personaje menor. Pelina no quiere ser confrontativa. La veo como una chica muy fina, muy regia. Y ella dice que está acostumbrada a que critiquen a Agapornis. Y ella cree que es la número uno. Gilda es la número uno y se merece este homenaje. Para mí es una de las número uno, no es la número uno. Nunca se debe discutir un éxito. Con otra con la que se metió fue con la hija de Lía Cruzet, con Karina. ¿La hija de Lía? Exacto. Yo no la conozco, la verdad, la hija de Lía Cruzet. Mía me parece lo más. La hija me parece que la he escuchado poco. Me puso una bomba también. Sí, sé quién es, Karina, que trabaja. Me acuerdo del problema que tuvo con la madre, pero no conozco su música, sinceramente. Me gustan las mujeres barrocas. Mujeres que no tienen huesos en la panza. Mujeres de... Carne. De armas llevar. A mí me gusta la carne. O sea, que tenés que ubicar en un puesto. Lía y la bomba. Hoy la bomba. Lía fue una gran estrella. No solo de la movida tropical, sino de la tele. Después figura. Hizo teatro de revista. Hizo comedia. Hizo de todo. Ahí le gana. Lo que pasa es que la critican mucho a Gladys porque solo se conoce un tema. Bueno, hay artistas que no tienen ni un tema. A la gente la eligió. A la bomba. Eso es indiscutible. La gente eligió a Gapornis. Y es así. Marcela Baños, ¿cómo la saca directamente de la categoría de la movida tropical? Para mí no es. Es una conductora de un programa y nada más. Es una conductora más. Para mí ahí se equivoca. Marcela Baños es la mejor conductora que tuvo la movida tropical. Hace muchos años que es la conductora de ese programa. Sí, pero igual es una conductora, digamos. Una más del montón para vos. Para mí la Baños no solo me gusta como conductora, sino como mina, porque se banca lo que dice, no recula, sostiene lo que argumenta. Yo de pasión de sábado, rescato. Ser Antoni Torchia. ¿Nada más? ¿Y a Marcela la conductora? A Marcela no, porque en el Martín Fierro agradeció a todo el mundo menos a mí, que soy la única que mando cosas para ese programa. Me quiero tomar un atrevimiento y pedirle a toda la gente que está esta noche, sobre todo a Mirta, que nos mira todos los sábados, a Susana. A todos hacemos... Le habías recriminado a ella, que no te agradeció en los Martín Fierro. Marcela Baños, lo vamos a abrir a escuchar en vivo, sin filtro. Ahí va. Hola Moria, habla Marce Baños. ¿Cómo estás? La verdad, ayer vi la nota, nada, cero. Te quiero pedir mil disculpas. Sabés que te adoro, te amo, te vi toda la vida. Me quiero matar porque no puedo volver el tiempo atrás y sabés que a la primera que hubiera nombrado esa voz. No tuve tiempo de escucharlo, lo escuché ahora. Gracias Marcela. Marcela, numeral. Todo largo, pero los audios son un poco más cortos. Ay, Moria, Moria. Si las notas cierran, con el de Pampita desfilando y los numerales de Moria son. Los numerales de Moria van siempre. Karina. ¿Qué opinás, Karina? Karina. Pero vos fíjate cómo llegaste a ser tema en el Bailando, digo, porque estamos preguntándole por ustedes. ¿Sabés lo que a veces me pongo a pensar? Eh... El tema de la cumbia, la movida tropical, la bailanta, es un tema muy aparte de lo que tiene que ver con la televisión, con el teatro de revistas. Pero ya no. Es como que tenés que saber de lo que estás hablando. Me parece perfecto. ¿Es un mundo tan distinto? Es muy diferente. ¿Sí? Hay gente que se piensa que, uy, este es el show, vas 50.000 bailes el fin de semana. O sea, está bueno porque la gente me conoce, te conocen mucho más, pero la gente no va a pagar una entrada en un baile porque vos estuviste en X programa. Te repito, va a pagar la entrada porque pegó tu tema. Sí, obvio. Si no, Ronen estaría haciendo todos los fines de semana un show. Claro, claro. Pero diciendo esto. Claro, claro. Diciendo esto, ¿aumentó el trabajo de Gladys la bomba tucumana? Yo he escuchado por ahí que no. Quizás puedas cobrar un poquito más. Dippy nos contó que fue un cambio rotundo. Lo contó fuera de... No sé quién le preguntó, lo preguntaste. ¿Vas? No, no. Estaba Luis Piñero. Le preguntó, che, ¿cómo va? Es impresionante cómo cambió la cantidad de shows que tengo a raíz de estar en Showmax. Bueno. Qué impresionante. Cada uno opina lo que opina, bueno. ¿Pero para qué? ¿Mentina? No es lo que opina. Y no lo dijo al aire. No lo dijo al aire. Lo dijo fuera de aire. Claro, bueno. Yo también conversé. Yo soy del palo y habló conmigo también. Pero bueno, no importa. Eso cada uno, no sé, lo cuenta y lo dice como quiere. ¿Qué cobra más caro ahora? Sé que se puede cobrar un poco más. No le aumentaron los shows, pero sí cobra más. Tiene un caso más alto. A Agostini también le pasó algo parecido. Sé que se puede cobrar un poco más. Te puedes cotizar un poco más. No sé si cambia tanto la cantidad de los shows. Tiene una pequeña trampita, que ya la saben, que es ahora, por ejemplo, como están en Showmatch y termina de bailar Dippy y dice, gracias Marcelo, quiero mandarle un beso a la gente de Terremoto Bailable, que voy a estar este fin de semana. Claro. Y es un chico que eso se paga. Por eso se paga más. No es que se paga más porque el artista vale más. Saben que en algún momento tienen la gran posibilidad de que lo nombren en Showmatch con 20 y pico puntos de rating y eso es lo que pagan. Bueno, por ahí puede pasar. Al polaco sí le aumentó mucho el trabajo. Sí, pero el polaco se hizo mediático por otras cosas, por otros problemas, por el tema de Karina. Ya pasa para otro lado. Inclusive hace presencias más allá de los shows. Pero Gladys no puede ser el mismo camino que hizo el polaco el año pasado. Puede ser, ya hasta ahora no sé. ¿Te imaginas a Gladys llegando a una semifinal, teniendo la popularidad que tuvo el polaco? Sí, puede ser, ¿por qué no? Todo puede ser. Pero ¿sabés lo que te quería decir antes? Que si bien mi mamá y Gladys son un clásico en la bailanta, también hay que abrir la cabeza. Eso es lo que yo te digo. Los años van pasando. Claro. Hacen como 30 y pico de años que están en la bailanta. Pero te lo digo yo que hace 24 que estoy, ¿entendés? Que ya está, bárbaro. Sos un clásico, tenés tu lugar. Dale lugar a otra gente. Me gustaría que Polino, por ejemplo, opine de Dalila. Me encantaría que Polino opine de Ángela, de Rocío Quirós. Que son mujeres que están trabajando muchísimo, 50 veces mucho más que Gladys, la bomba tucumana. Porque están en el auge de su carrera, ¿entendés? Hoy por hoy, Ángela está en un baile, Dalila, Rocío Quirós, y la gente va y paga la entrada y se llena el baile por ese artista. ¿Entendés lo que te quiero decir? Es muy diferente a cuando vos quedás como un clásico que se respeta y se entiende. Pero hay veces que la gente queda estancada en eso. Hubo muchísimo tiempo que inclusive en Mirta Alegrán o muchos programas, solo se invitaba a Lía Cruzet, la bomba tucumana. Lía Cruzet, la bomba tucumana. Y todo moría ahí. De mujeres, sí. Yo hablo de las mujeres. Y había otras mujeres pegando. Sí, pero eso pasa en todos los rubros. Entonces te da bronca. En el teatro también pasa. No quiero poner el ejemplo de Mirta Alegrán, pero cualquier programa... Actores son los que están de moda. Actores conocidos y que la gente conoce y que ya están probados. ¿Sabés cuántos actores de Lander que llenan más teatros que los de la calle Corrientes? Que los Corrientes no van a los programas. No son de Lander, son cantantes que están pegando y que venden un montón de discos, tienen un montón de visitas en YouTube, que llenan lugares. Llenan, la gente va y la gente paga. La persona humilde del baile, saca la plata y te paga la entrada para ir a verlo. De eso hablo. Bancame que ya seguimos. Bancame que ya seguimos. Julio es el mes de la guinaldo y con el frío está... ¿Pasa con la guinaldo este mes? Ya se lo dijiste. ¿Por qué no podamos nunca guinaldo? No sé lo que es una guinaldo. No sé lo que es una guinaldo. No sé ni en qué momento del mes se cobra. En julio y en diciembre. En julio y en diciembre. En julio y en diciembre. Nunca con una guinaldo. A mí no me pagan. No, nosotros no nos pagan. Lo que facturamos no. Julio es el mes de la guinaldo y con el frío está especial para comer todo desde la cama. Entra ya a ribeiro.com.ar y hace rendir más tu aguinaldo. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Mirá. Minicuotas Ribeiro te ofrece LED Philips 32 pulgadas Smart HD a 6.599 pesos. O llévalo con Ahora 12 con tu tarjeta de crédito de todos los bancos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Una pausa muy cortita. Gracias Silla Argentino por vestirme de pie a palo, zapatos, todo Silla Argentino. Con la cocotera de arriba, pa' abajo. De cualquier manera, baila que baila. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nuevo bloque. Este subo a la pantalla de 13. Dar, Lubercho, apúrate. Dale, hasta que no esté Lubercho yo no arranco, ¿eh? ¿Estás? ¿Estás en foco? Ponchalo, Lubercho. Ahí está en foco. Ahí está, está en foco. Muy bien, está muy bien. Todos tenemos una manera de movernos que nos lleva, nos trae, nos alcanza, nos une. Por eso es de todos nosotros. Gobierno de la ciudad. Mirá. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Muchas gracias a Garnier Nutriz por cuidar mi pelo y nos vamos a otra pausa, ¿eh? Pero muy corto, es very short. Con la cocotera de nuevo. Con la cocotera. Pausa gordita. No se vayan enseguida. Seguimos haciendo sesión por la pantalla de 13 en su décima temporada. Pontece, Pontece, Pontece. Vamos, Walmi, 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 Walmi. Malida, Wale. Cal, cal. Se enojó, se enojó. Se enojó, se enojó. Se enojó, se enojó. Cuando suben las canciones. Se enojó, se enojó. En un xo' que el dolor. Que en el xo' que en el xo' que me voy. Que no aguanto su calor. Bailea. Prendete al 13. Por qué volvemos con esta música, se trae a preguntar a la señora Zupata, si nos fuimos tan alegres con la cocotera. Leo, urgente y... No, 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 no Tremendo Bueno, nos vamos rápido al móvil con Nara No sé qué está pasando, parece que Laís está de mal humor No, está llorando Está como agustiada Les quiero comentar que llegó Buenas tardes, llegó muy triste, muy angustiada Llegó llorando, Gladys La verdad es que no quería hacer este móvil Como nos respete y por supuesto que nos quiere Nos va a hablar un poquitito Pero se siente mal y se siente muy triste Vamos a escuchar lo que tiene para decirnos Gladys Gracias por darnos este tiempito Buenas tardes, Gladys Sí, hola, buenas tardes ¿Qué te pasa, mi amor? No, nada, digamos que me... Una vez se habla Por ser honesta, cosas Yo no sé por qué Karina se molesta tanto Porque yo, que soy una nadie Una nada O sea, se moleste tanto Porque yo no conozco a su discografía Karina no conozco la discografía de mi hijo De mi hijo que es mi vida Y la luz de mis ojos Ese que no es ningún marica Ningún nene de mamá Que piensa como yo Que habla como yo Que en el ping pong que hicieron contestaba Y debe ser que él creía realmente Parecido a mí Por eso decía Sí o no, te aviso Hasta en el piso me peleo con mi hijo Somos muy distintos Él tiene su carácter Es una persona Una persona íntegra Un chico normal No es ningún tarado Ningún nene de mamá Ningún tontito Que va a andar hablando Lo que habla la madre Es más, tenemos discordia O sea, discutimos todo el tiempo Porque él es mamá Tranquila O sea, somos diferentes Yo hablo Digo las cosas que siento Y por ahí Capaz que hablo de más Por ser tan honesta No te tenés que molestar Claro que te conozco ¿Cómo no voy a conocerte? O sea, yo no estoy loca, mi amor Y también le digo a Paula Y también le digo a José María Yo no estoy desquiciada Estoy ofendida por ustedes, chicos Porque están tan chispitas No, yo no estoy nada No, no, no Yo no tengo doble cara No, pero está mal interpretando Gladys No, no sé si lo estás viendo Yo los quiero y los respeto a ustedes No, no, nosotros también Lo que yo dije de chispitas Sabés que fue Gladys Dije que vos empezabas a hablar Y enseguida como que arrancabas Viste, como que te embalentonaba Porque eras muy chispita Claro En arrancar de las sinceridades Pero no en el mal sentido No lo dijimos como en el sentido Marcela Báñez Que no sos una bomba Es una chispita No fue ese sentido Gracias Está bien que me lo aclaves Porque a mí me duele todo O sea, soy muy sensible Yo siempre digo que soy una persona sensible Y es verdad O sea, no miento en eso Soy sensible Yo no sé si lo estabas viendo Te contaron No es que te dijimos eso Yo vivo de la música Y que repita 60 veces Que hace 35 años que laburo de esto Que Karina que está sentada ahí Que dice que trabaja hace 24 años Sabes lo durísimo que es Que mantengo una casa Te puedo hablar, Gladys Porque se termina haciendo el programa Y yo no puedo hablar Si vos sabés lo que es este laburo Si vos sabés que quizás Yo no soy ni la bomba tucumana Ni Lía Cruzet Y vos sabés que soy una laburante De esto Y con esto mantengo A mi nieta y a mi familia ¿No? Sí, igual que yo Mi madre, mi casa Igual que vos Bueno, yo soy una laburante Y una luchadora Y estoy separada Y estoy sola Vos sabés que yo hace mucho tiempo Que estoy en esto A mi no me importa Si conoces la cocotera O no conoces la cocotera No me interesa La cocotera que aparte es un cover Sí, lo conozco No, es mío No Podés ir a Zadahí Andás a Diva Sabés que es mío Andás a Diva Bueno, Andás a Diva Es un tema mío No, no es un cover Tengo una versión disco Y una versión cumbia Si querés andá y averiguarlo No, no tengo tiempo Para ir a Zadahí Pero es un cover Dejemos el tema de lado Como el mío La cocina también Está bien Yo no dije nada Igualmente no importa el tema A mí no me interesa Que me reconozcas Ni que digas que soy grande O que soy Que conozcas un tema mío Sí que reconozcas La lucha que tengo Hace 24 años Que la vengo luchando Igual que tantos artistas Que sabés Que viajamos Nos arriesgamos en la ruta Yo ¿Eh? Entonces es muy difícil laburar Y que venga alguien Ahora porque quizás Estás cayendo De un montón de cosas Pero al principio Cayó O se escuchó Como con una doble intención Y eso es lo que duele Es que no existe Cayó como ningunear No, mi vida No, es que ahí está Cayó así Y a mí también me dolió Eso No, mi amor Porque eso es mi pan Bueno, decirle ahora Lo del cover Gladys, ¿no crees que Le puede caer mal a ella? Explico Es que, mi amor Si acá es Los temas que graba Karina Son covers, chicos Ese tema no es un cover Ese tema es mío Es el colmo Los temas que graba Karina La princesita Que son éxitos Son covers Son covers Pero la cocotera No es un cover Bueno, busquenlo ustedes La cocotera es un tema tuyo No, el tema es de la letra De mi marido Porque es un cover Ah, dice que el tema Es del marido de ella Es un éxito el tema, ¿no? Si es tuyo de verdad Para mí es un cover Y pero es mío, Gladys ¿Qué gano yo comenté? Para mí es un cover Pero ¿por qué? Porque si me pegó en Perú En Chile, en Ecuador Vos sabés Divino es el tema El tema en Chile fue top Pero ¿por qué? También la pollera amarilla Es un cover Recién dijiste que la pollera amarilla También, sí Porque es un tema instrumental En el que yo le puse letra Ah, eso significa un cover Eso, claro La música ya está hecha Gladys, una de las cosas Que contó Karina en el programa Creo que no fue hoy Pero sí la vez anterior Después otra cosa Que me duele Es que vos Es de Mi mamá te faja ¿Me faja? O sea, Karina Yo lo aclaré el otro día Estás hablando mal de tu madre O sea, Karina ¿Qué estás diciendo? No, eso fue en tono de chiste El domingo estuve en otro programa Y lo aclaré Y me reía Inclusive nos reíamos con Toni Con el marido Sabés lo que yo amo Y respeto a tu madre Pero no de ahora Vos sabés que mi mamá Tiene un carácter fuerte Y que es muy difícil Ni que vos Ni que cualquiera Se meta con mi mamá No porque le vaya a pegar a nadie Ni mamá Entendésme Porque tiene que me va a pegar Avasallante Es por eso Es muy difícil Que te puedas meter con ella Entonces tu mamá está bien Que sea avasallante Y yo no O sea, vos avalás Que tu mamá esté bien Que le pegue a la gente Que todo eso Eso lo estás diciendo vos Que sos la hija Y que yo me defienda Está mal para vos Pero es que vos te defendiste Algo que yo no te ataqué Si yo no Ninguno lo hablo Pero yo tampoco a vos Yo dije que no conozco Tu discografía ¿Por qué te no caes? Con un doble sentido No, la conozco Con una cierta ironía No conozco la discografía De mi hijo Que es el amor de mi vida Y tiene seis discos grabados Y es el hijo De la mamá tucumana también No es nadie Mi hijo Es nadie Y tengo toda la autoridad Como artista Sí que es alguien No Él es Tiago Es cantante Más allá que sea tu hijo No, todavía no es nadie Sí, lo es Todavía no es un clásico Sí, hace siete años que canta Bueno, pero no es para decir así Que vos seas hijo de alguien No quiere decir que vos no puedas hacer una carrera Y que no seas alguien No, obvio Mis hijos están empezando a cantar Y a mí me parece perfecto Y son ellos Santiago viaja, se rompe el alma Pero cuando él tenga una trayectoria Yo voy a ser la primera vez No, no tiene nada que ver El tema de la trayectoria Si vos la pegaste en dos días La pegaste Tengo miles de ejemplos O sea, Marcelo tiene 30 años de trayectoria No existe para vos Pero sí sirve la trayectoria Susana Jiménez tiene Pero en el palo de la bailanta No tiene trayectoria No somos actores En el palo de la bailanta Vos sabés que te puede pasar Que vos saliste un día A los dos de la pegaste Es importante En todos los trabajos Es importante O sea, tiene un peso Un escalafón Un esto, una aquello Una directora es más Una maestra es menos Pero parecería como que te cuesta reconocer Cuando un artista nuevo sale No Ustedes quieren hacer pensar Que yo estoy loca No, yo no dije nunca Yo soy una mujer Que pisa la tierra Y que vive en el año 2017 No vivo en el año 90 Yo no me quedé en los 90 Para nada Les quiero avisar eso Yo estoy íntegra de mi cabeza Íntegra de mi cuerpo Bueno, ahora está lesionado Pero justamente O sea, yo quiero aclararles Que yo vivo De lo mismo que ella Que dice que se sube Que viaja Que arriesga la vida Yo también De eso vivo yo Como todos Mi vida Y artistas que no son conocidos Es subirme a cantar En el escenario Y también la luchan Ahí soy feliz Es en mi mundo La movida tropical En mi vida Y en mi mundo El mío también Y es lo que me da de comer Gracias a Dios A mí también A mí me da de comer Aunque uno no sea conocido Como yo dije recién Yo admiro un cantante Que está cantando en el tren Hasta uno que sea De recontra conocido Y sabés que existe Dalila Sabés que existe Ángela Sabés que existen Un montón de cantantes Que la han pegado Y que son grandes Hoy son grandes de verdad Dalila me encanta Dalila la amo Me encanta Lía Cruzet me encanta Carla Que vos recién dijiste Que no la conocían tal vez Carla es más conocida que vos ¿Cómo me podés decir Que Carla no la conocían? La verdad no me interesa Hablar de eso Una persona que acaba Al fallecer Me parece de su lado A mí sí me interesa Porque yo la amaba Y la respetaba Y vos hablaste algo recién Que tampoco es verdad ¿Sabés qué pasa? Llámenle al marido Llámenle al marido No lo dije yo Al marido de Carla Y pregúntenle Cómo le llamaba A cada rato Todos los días No me interesa Yo no tengo la culpa Carla no era amiga mía Era una simple colega No Para mí era mi amiga Mi colega Como 30 años de trayectoria Casi igual que yo O sea Vos no podés decir eso Porque no sabés nada Y el público Era tu amiga A ver ordenemos un poquito ¿Qué es lo que no puede decir? ¿Qué dijo Karina De Carla que te molestó? Dijo que yo Que tan amiga Que me la creía La verdad chicos Miren Lo acabás de decir Yo te escuché No lo dije yo Lo dice la gente ¿Pero qué dice la gente? De que ella se olvidó Como amiga De estar más con su amiga Chicos No la acompañó Inclusive yo respondí Hablemos por privado Porque nunca quise comentar En mi Facebook De nada Por respecto Yo así como soy amiga De Elía Que uno se dice amiga Porque la quiero Tengo ese afecto Así era amiga de Carla No que yo vivía En su casa metida Yo vivo en Tucumán Carla en Buenos Aires A veces nos escribíamos Ella era una loca hermosa Se moría de la risa Era risueña Yo todos los días Desde que me enteré De su accidente Que pasó hace 4 meses atrás Llámenle a Leo A su esposo Y díganme Si yo no le llamaba Todos los días Para saber Bueno está bien Que le respondas A la gente Que opinó así de vos Ni él la podía ver Mirá a la cámara Y respondéle a la gente Porque yo no lo sé Yo te digo Lo que la gente Me pide que diga Que son fanáticos De Gilda también Porque Carla Trabajaba mucho En Perú Y todo eso Entonces los mismos Fanáticos de Gilda ¿Cómo fueron conocidas Saber que ella No se comunicaba De forma privada Con el marido Porque eran amigos De Carla Porque estuvieron En el sanatorio Donde ella estuvo internada No lo podían Ni ver en marido Chicos ¿Son amigos o son fans? Amigos, fans Los fans estaban ahí también No podía verla De mi esposo Claro Que todos los días Le llamaba ¿Cómo está Carlita? ¿Cómo está Pudela? No le puedo Ni verla yo Perdón Gladys No sé No, no, no Eso no me puedo meter Porque eso sabés vos Por eso mamita Lo quería aclarar ¿Entendés? Porque me duele Porque yo tampoco Puedo contar a la gente Todas las noches lloro Por ella Todas las noches rezo Por ella No puedo contar Esas intimidades Pero vos me hacés Que me salgan Y las cuente Porque no quiero Que la gente Tenga una imagen de mí Que está desvirtuada Yo no soy ese tipo de persona Tampoco estoy loca No ando hablando de la gente Yo doy simplemente una opinión Y por ahí mi opinión Pero vos sabés Gladys Que hay mucha gente Que se sintió tocada Por cosas que vos dijiste A ver qué Por ejemplo Como Marcela Mucha gente ¿Pero qué? Marcela No soy la única Que le cayó mal Bueno chicos Perdónenme Pero tenemos que lamentablemente Despedir el programa Gladys Gladys Nos tenemos que despedir Yo lo que te digo es No te angusties Esto no termina de ser un show La gente tiene derecho A opinar lo que quiera Yo entiendo que a lo mejor Te sentís herida Pero la verdad que nosotros Por lo menos De la conducción Y lo que estamos acá Tratamos de tocar Con el mayor respeto Y escuchar todas las campanas Tanto la tuya Cuando vos opinás de alguien Y te escuchamos con respeto Como Karina Que opina Y la escuchamos con respeto Nosotros tratamos De no tomar partido por nadie Y si dijimos Algo que te haya molestado De más está decir Que te pedimos perdón Y se malinterpretó Lo que no queremos Es que te angusties Y que tenés acá el espacio Que me quede como una vieja loca No, no, no Habla hablando de todo el mundo Jamás lo diríamos Ni lo pensamos tampoco De Melina Lescano Que la amo No, jamás diríamos eso Ni lo pensamos No, no, ni lo pensamos Y a Karina también Karina O sea Te quiero Estoy defraudada Por ella No, porque va y dice De Lía Que Lía Yo la adoro Es que yo estuve La dejó de Gladys Como siempre Y vos lo sabés Karis Después Chicos ¿Cuál cosa ha sido? Mañana Me encantaría que vengas Si querés mañana Pero ahora tenemos que terminar el programa Porque se nos termina el tiempo ¿Sabés? Gracias Gladys por este momento Y no te angusties Y después hablamos más adelante Tranquilos Pero quiero que sepas que tanto Karina Como vos Como toda la movida tropical Como todos los artistas que pasan por este programa Tienen todo nuestro respeto Y tienen derecho a decir lo que quieran De quien quieran Nada más Gracias Gladys Gracias 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 Yo la entiendo Está bien Estábamos diciendo cosas fuertes Y lógico Se angustió Y está bien Y acá tiene todo el derecho del mundo Para ser aire De hecho lo hizo Y vos te pensás que ninguno lloramos en casa Cuando Es una forma de decir Cuando ella decía las cosas que decía Yo acá vengo maquillada Y no estoy llorando Mañana si querés vengo sin maquillada Que me pongo a llorar O sea yo también Me he sentido olida en su momento Como muchos compañeros Ahora seguimos Porque tengo algo para decirle Ya probaste la nueva Nivea Cuidado Deja mi piel súper hidratada Y sin sensación grasosa Es excelente Además no solamente cuida mi piel Sino que también cuida mi bolsillo Nivea Mira Nueva Nivea Cuidado La fórmula revolucionaria Con hidronutrientes Para un cuidado intensivo De la piel sin sensación grasosa ¡Wow! Nueva Nivea Cuidado Nutrición intensiva Sin sensación grasosa Cuida tu piel Y tu bolsillo Sarina un placer que hayas venido Muchas gracias Un gusto con los tepes Sos re bonitos Bueno Muchas gracias Muchas gracias Bueno Se encontró mañana ¿no? Vienen ustedes ¿Qué es tu hijo? No sé si vengo No sé si vengo Yo no sé si vengo Por favor Por favor Nos vemos mañana Chao Chau ¡Suscríbete!